No te imaginas cuánto fue lo que te quise Ni tienes idea lo que me dolió tu amor Fuiste en mi vida lo contrario a días Fuiste toda mi alegría con sus pasos se marchó Hice mil corajes y tu nombre lo maldije Quise muchas veces que volvieras Pero nunca te lo dije me callé Y no te llamé Pero ya no puedo más Y si me aguanté fue con orgullo Sé que sigo siendo todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano ¿Por qué no vuelves si te extraño? Música Música Y yo la quiero de tu mano ¿Por qué no vuelves si te extraño?